Hola amigos y seguidores del canal de Centro Atenea Espiritual, continuamos con el curso de los ángeles en nuestra vida, en este vídeo hablaremos de, ángel del sur, ángel solar, con un resplandeciente vestido del color de la llama, es el regidor de la luz, del fuego, del calor. Es el ángel de la comunicación, de la palabra, es quien suscita alegría, y amor en el corazón de los humanos. Probablemente, es también el responsable de tantos flechazos, puesto que suscita la llama del enamoramiento, de la simpatía, y también de la compasión, y la solidaridad. En cuanto portador de la llama, trae también la chispa de la vida al mundo animal y vegetal. Es quien distribuye el prana, por tanto, la vitalidad, la energía física, el don de la curación. Es el custodio de las acciones del hombre, de las decisiones activas, del movimiento dinámico, del coraje, y también del bienestar material. Su presencia, disuelve las nieblas grises del odio, de la tristeza, de la desesperación. Consigue infundir optimismo, en las personas descorazonadas, y guía a los débiles hacia la capacidad de luchar. Protege de los peligros, que provienen del fuego, pues él es el señor de este elemento. Su lucha contra el deba del signo contrario, se dirige a mantener el equilibrio, entre el fuego, que da la vida, y aquel que devora y destruye. Su energía, es el fuego germinador de la creación, y a él le ha sido confiado el crecimiento, de todas las cosas vivientes, en los cuatro reinos de la naturaleza. Hasta aquí esta clase de este vídeo, soy la maestra Estiria, compartiendo este curso en recuerdo de nuestra querida maestra Alexis, suscríbete a nuestro canal de Youtube, síguenos en Facebook, y comparte estos vídeos, un fuerte abrazo, bendiciones infinitas para todos, hasta pronto. ¡Gracias!